Bueno, muy bien, ha habido de todo tipo de frases y de definiciones y de peleas en la campaña y la cosa viene para peor, me da la impresión que, bueno, me da la impresión que el clima va increyendo, ¿no? Y entre todas las cosas que uno puede leer, hay una columna que yo la recomiendo de Alejandro Katz en La Nación de hoy, un ensayista, dueño de la editorial Alejandro Katz, Katz Editor, creo que es, si no me equivoco. Bueno, y él tiene una columna muy sencilla para decir en dos minutos. Su resumen de las propuestas de la campaña es parche o dinamita. Me pareció un gran logro y una gran definición de lo que está pasando y lo que proponen los candidatos. Nadie discute ideas, nadie discute proyectos de país, nadie discute, no sé, propuestas, o por lo menos no discuten en público eso, ¿no? En público es todo chicana, es todo operación, todo golpe. Y están los que quieren mantener el estatus quo, parche. Se me ocurre el gobierno actual, ¿no? Y parche también podría ser Horacio Reyes Larreta, porque también sostiene que hay que sostener el consenso, el diálogo y de alguna manera seguir adelante con algunas cosas de ahora y cambiar. Y después está Dinamita, ¿no? Que Dinamita, ya sabemos, está Milei, obviamente, como Dinamita número uno. Y también Patricia Bullrich, porque esta campaña que ha criticado incluso Miguel Ángel Pichetto, diciendo que se fue de mambo, ¿no? Que se fue al pasto con esto de todo o nada, ¿no? Es un poco dinamitar lo que hay y construir sobre lo que se dinamitó. Que muchos votantes de Milei, vos hablás con ellos y te dicen, hay que romper todo, destruir todo y construir todo de vuelta. Y confían en que Milei es una persona equilibrada y capaz de hacer eso, ¿no? Sin generar una hecatombe, ¿no? Yo realmente lo dudo. Pero, pero bueno, me pareció una gran, una gran definición. Estamos entre los que proponen parche y los que proponen dinamitar. Y así es muy complicado, porque no se habla de propuestas de país, no se habla de planes a largo plazo. Y bueno, muchos dicen, bueno, pero ahora en las PASO hay que decir estas cosas y después se hablará de proyectos desde agosto hasta octubre. Ojalá que sea así, ojalá que sea así, pero uno tiende a pensar que, bueno, el que gana con estos eslogans, después es difícil retrotraerse y ir hacia una posición más moderada en el caso de los dinamitadores que parecen tener bastante chance. Así que, bueno, y una última cosa que dijo Alejandro Katz que está buena y que es que, digamos, se bastardearon, él lo dice mucho mejor, pero de alguna manera se gastaron los principios del progresismo, ¿no? Entonces, todo el escenario está corrido a la derecha porque se bastardearon con 20 años de kirchnerismo, digamos, cosas como igualdad o igualdad de oportunidades o incluso lo que se habla de la transparencia en la gestión pública, todo está medio desvirtuado, todo está medio manoseado y, bueno, así el electorado se corre hacia el efecto contrario, que es, en este caso, la derecha. Música Música